Y creo que ahora tenemos más opciones Voy a subir por aquí Creo Si, puedo subir por aquí Vale, aquí es donde estaba el otro enemigo Que hemos matado Por aquí ahora podemos seguir No sé lo que se ha caído Tampoco le vamos a hacer mucho caso Vamos a hacer como que no hemos oído nada Y por aquí subimos fácilmente Encuentro a modo de entrar en la catedral ¿No estamos dentro? Joder, por aquí estaban los inmortales En las catacumbas de la catedral No, no estoy dentro No sé dónde estoy, pero no en la catedral Si no, habría cumplido el objetivo No sé dónde estoy yendo La que estaba hablando era ¿Anna? ¿Anna? Claro, pero tenemos otros problemas Hemos partido a nuestra renavaldia ¿De qué no tendría su comandante? No hay contacto con él Ni visual ni por rato ¿En qué no se ha fascinado? ¿De qué decidimos? Eso va a contar el protocolo de la nación, señora ¿De qué no tendría su objetivo sin ellos? Señora, no creo que estemos solos Necesito apoyo táctico ¿Aquí arriba? No pinta, ¿no? ¡Hombre! Parece que hay que matar a alguien Por favor, mira Lara, es tan fácil como coger y matarla Cuidado ¡Cállate, Ana! ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! ¡Ojo! ¡Mátadla! ¡Ahora! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Mierda! ¡Lara! ¡Lara! Tremenda caída Y seguirá viva después de todo Te he pegado un tiro, eh Zona del hombro Bien dicho Cuando no tienes argumentos Insulta Me he brazo al lado Pensaba que había sido zona hombro Tengo una entrada a los archivos Encontraré mal entrada a los archivos Parece que puedo retroceder Quizá hay algo, pero... ¿Qué hay? No puede salvarlo La idea de revelar la fuente divina al mundo Sería irrisoria si no fuera por lo peligrosa que es Llegué a pensar que podría unirse a la trínida Sí Pero ya no Estuvimos unidas Hay un vínculo entre nosotras Pero creo que ahora no queda otra opción Hay que detenerla Y sé que es posible He hecho cosas más difíciles Bueno, bueno No sé, no sé si has hecho cosas más difíciles, eh ¿Verdad? Que ese diario es de ahora mismo Cámara de los archivos Joder, tiene toda pinta de serlo A ver Fuego griego Ahora veremos qué es eso del fuego griego Vale, he hecho esa mejora de la escopeta Porque es la única mejora que he podido hacer Y Miramos Vamos a bajar hasta allí Hasta la ubicación de lo que parece el Aldas Tendrá relación con el fuego griego este del que habla, ¿no? Estos son gente de la trinidad Dios ¿Qué pasa? ¿Quién puede haber hecho esto? No puedo ¿Qué narices es eso? Desde aquí no veo nada Estos recipientes Todavía contienen fuego griego Me pregunto si aún arderá Sí Coge el Aldas de los archivos antes que la trinidad Espérate, pero aquí tiene pinta que hay Que hay gente, eh A ver, ¿qué te cuentas aquí? El apóstol Constantinopla Pero no le dimos importancia La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes a los oídos de Dios Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos Sin embargo, le oímos hablar Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantino Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios Ya que nadie podía hacerlo Pero su sabiduría era pura Y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad He de saber más de él Debo volver a escucharlo Ahí está Esa historia De Decius, el primer apóstol Parece que es como la... La religión católica, ¿no? Pero... Cambiando un poco los personajes y los lugares, ¿no? Las ubicaciones, quizás Oí te dice que es un profeta, que sobrevivió a la muerte, o que resucitó, no sé qué No, tiene pinta, ¿no? Los barriles estos de fuego griego explotan todos Estas galas Toda la pinta tiene Ojo Vale, 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 vale Vamos a ir matando a esta gente Hostias No, 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 no Me he equivocado Le he dado el triángulo Y me he puesto al descubierto Pero vamos, que me han tirado una granada y me han dado Quería Quería curarme Oh, tío, guau Las granaditas, tío Las granaditas y... Y la magia en saber dónde estoy ubicado, ¿eh? Porque yo me voy moviendo Vale, vale, vale Vale, ¿qué tal? Venga, uno menos ¿No queda nadie más? Parece que no Repito, parece Uf, aquí hay que haber más seguro Bueno, 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 bueno No ha servido para nada Es lo que he hecho, ¿eh? Pero para absolutamente nada Vale, ahí parece que ha muerto uno No sé ni qué hacía con el arco, de verdad Iba a dispararle con el fusil Y de repente me he encontrado que tenía el arco Vale ¿Muerto ese? ¿Qué más, eh? Creo Igual, ¿no? No veo ninguno Ok Vale, lo tengo que reventar Voy a fabricar explosivos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Buena explosión esa, ¿eh? Primero me he equivocado Y he tirado una normal Hay que hacerlo Fabrica, fabrica de estas que Que he tirado antes siquiera una normal, tío Vale Y ya por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hay que salir de los archivos con el Atlas No jodas No jodas Sí, sí que jode Sí que jode Eh Tengo que seguir ritorndando, ¿eh? Vale Ojo ¿Quién es ese? Reciclador de aire Pues perfecto El agua indefinidamente sin sufrir daños Indefinidamente Hostias Ya ves Pues nos podemos dar una vuelta por aquí Ese que le ha cagado la espada Pues tiene toda pinta de ser uno de los guardianes estos No, de los inmortales ¿No? Toda pinta Aquí puedo salir, ¿no? Vale ¿Cómo salgo? Aquí Vale Creo que veo una salida La estatua es inestable Parece que tendré que usar fuego, griego Vale Se me está marcando eso para que pegue un tiro, ¿no? Ojo Solo hay que quitar el resto de soportes Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo Hombre, ahí hay otro más Pero no creo que ese sea Necesitamos uno por allí, ¿no? Esa ha explotado solo Esa no era Almacén de fuego griego Sí, pero dejadme aquí coger esta, ¿no? Y he visto un campamento ¿Dónde es el campamento? Ah, mira aquí Coge, coge campamento para hacerme un montado guardado por aquí No tengo montado habilidad Tampoco me marca que pueda mejorar ningún arma Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo Y eso es fuego griego Eh, ¿qué leí? Y hay un... Un muerto Ojo, eh La verdad que no sé si podían verme La verdad que no sé si podían verme o no Pero yo he cogido y me todo este Están en el agua Están aquí, dice Y eso lo saco como conclusión, ¿de qué? Porque aquí no hay nadie que me vea Ahora ese sí Hay dos aquí A ver si está ahora mismo En rojo A ver ¿Dónde está este? Pues justo ahora se ha movido Pues estar quieto Crack, espera ¿Dónde está el otro? A ver A ver Estaba en amarillo ahora mismo Voy a intentar hacerlo en sigilo Porque he pasado de estar aquí matándome con todos Poco sé cuántos quedan Estás ahí Parece el último Venga Solo Diría que están todos fuera Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo Vale, sí, sí Pero bueno, de momento estábamos matando enemigos Primero Primero enemigo fuera Ya después nos preocuparemos por el fuego griego Y por escapar de aquí Aquí hay bengalas Simplemente creo que Esto era una zona para matar a A los enemigos Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo Así que sí No hace falta que me digas eso cada vez que le doy a R3 A ver Por aquí No sé, aquí hay una está toda un caballo Aquí hay otra está toda un caballo No veo a nadie por aquí, ¿no? A ver, si yo tiro de aquí ¿Va a salir uno? Mira, incluso te voy a decir Vale, voy a disparar con la pistola La pistola la tengo abandonadísima Vale, eso ahora despeja el camino Y ahora podemos tirar otra vez Tiramos otra vez Sale otro barril Claro, allí Vale, vale, vale Vale, vale Tenemos que llegar hasta Este otro lado Deja tirarme Sí, sí Bueno, mira Tenemos aquí un documento He ido al foro durante un mes Aquellos que afirman hablar en nombre del creador Nos engañan a todos Nadie habla por él Su voz es el cielo El agua Y el flujo del mundo Va a hablar de videos No, a ver, en serio ¿Cómo bajo? ¿Aquí bajo? He tenido que bajar aquí saltando Porque no me estaba haciendo mucho caso al juego A ver Puedo anclarlo aquí El barril Entonces tendré que venir aquí Abrir Vale A ver si esté por esta zona Voy a darle un flechazo Para anclarlo aquí Hola Vale, vale, vale Ahí está Y ahora ya Podemos cortar la cuerda Y va a seguir su camino Venimos por aquí Hola, ¿qué tal? Señor guardias Y ya sí podemos reventar eso Segundo soporte fuera Falta uno Esta es la otra zona Voy a hacer una pausa aquí en el campamento Vale, en plan Para que lo pille autoguardado Y Nos vamos al otro lado Donde también habrá Bueno, pues algún soldado de la trinidad habrá Seguro Parece que necesitaré otra vasija Eh ¿Es inflamable esto? No es inflamable Parece que necesitaré otra vasija Parece que necesitaré Que necesitaré otra vasija No me jodas No me jodas Yo intentando reventar esto Y era simplemente Con una cuerda Que había por el otro lado Primero debo encontrar Más fuego Griego Hay más vasijas ahí dentro Debería poder sacarlas Vale, bien Hay más vasijas ahí dentro ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Por qué esto lo puedo enganchar aquí? Por ejemplo ¿Y qué? Lo engancho aquí ¿Y qué hago? ¿Y si ahora tiro de este lado? Voy a moverla Efectivamente A ver Yo creo que más o menos puede ir así el tema ¿Y si ahora tiro de este lado? Esto se queda aquí Va a atravesar por ahí Abajo No lo sé No, si la vasija Parece que está ya en el agua Lo que pasa es que aquí no hay corriente ¿Esa vasija va a atravesar por ahí abajo? Yo puedo interactuar Estoy mirando, estoy estudiando la zona Cuadrado para empujarlo No, no quiero empujarlo Quiero ver cómo hacer que atraviese esto por aquí Porque seguir tirando de esto no voy a hacer nada No, tirando de esto no voy a conseguir nada Tirando de esto no voy a conseguir nada No, no parece que explotando No parece que explotando Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa Sí Vamos a ver Que yo solo puedo cogerlo aquí Y unirlo Vale, está aquí todo claro Está aquí todo claro Eso hay que unirlo ahí Creo que lo sabemos todos Vale Igual tengo que enganchar otra vasija Igual tengo que enganchar otra vasija Para que la grúa se mantenga estable Y no quede a esta altura Podría ser, ¿no? Claro, podría ser o no Podría ser Vamos a probar Tira de aquí Equilibra Efectivamente Se equilibra Vale, y ahora necesitaría Tirar para acá Para que eso quede por ahí arriba Efectivamente Vale, esto queda por aquí arriba Vamos a cortar la cuerda Empujamos esto por allá No, no, no No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale, está enganchada Vale, está enganchada Mira, mira La sube, la sube Vale, 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 vale Es que es increíble Que haya cogido La haya empujado Para el lado Que no es Por favor, para este lado Gracias Vale, lo hemos hecho bien Porque me han dado la experiencia Y ahora en cuanto llegue Tirito Y a seguir Tirito La estatua cae Me hace de puente Y podemos continuar Y podemos continuar No me lo creo No me lo creo